Muchas gracias, presidente, señor secretario, los representantes a la Cámara, señor ministro de Comercio, Industria y Turismo. Lo primero que quiero decir es que el señor ministro no está en esta reunión. Creo que hay una pequeña corrección que quiero hacer, no por estar en la Comisión de Impuestos Territoriales, sino por estar en la instalación de la Comisión sobre Beneficios Tributarios, que estas comisiones tuvieron a bien y yo creo que con muy buen tino establecer en la última, en la ley de crecimiento que se aprobó en diciembre del año pasado. Esa ha sido la razón por la cual el señor ministro no nos está acompañando. Estamos en esa instalación y tenemos mucha esperanza en que esa comisión pueda dar elementos muy importantes para el debate de este tema tan central para toda la reforma fiscal que tendrá que pensar el país una vez superemos la pandemia. En este, y le agradezco al doctor Garcés la intervención y la convocatoria y también al señor ministro su intervención, voy a complementar la intervención del ministro, digamos, con la misión desde Hacienda, de todo lo que se ha hecho en la pandemia y lo que se viene desde el punto de vista macroeconómico y fiscal. La primera idea que me gustaría compartir con ustedes es la idea de cuál fue la reacción fiscal ante el choque que implicó la pandemia y su derivado, que fue una reducción muy importante en los precios del petróleo. Ese comportamiento tuvo un efecto importante en lo que son los ingresos tributarios. En la medida en que caen las previsiones de producto por la estrategia de salud que han tenido que seguir los distintos gobiernos para combatir la pandemia, es una disminución muy importante de los ingresos que esperaba el gobierno. Esa disminución es de cerca de tres puntos del PIB y adicionalmente hay unos nuevos requerimientos de gasto. Y los nuevos requerimientos de gasto tienen que ver con la necesidad de soportar el sistema de salud durante este tiempo. En la medida en que la estrategia para combatir la pandemia implicaba un confinamiento importante, hacer unas transferencias monetarias importantes que complementan nuestro sistema usual de transferencias monetarias para permitir que el bienestar de los desiguales más bajos de la distribución del ingreso no se vieran tan afectados en el momento en que transcurría la pandemia. Y finalmente en requerimientos financieros y fiscales para soportar el aparato productivo en este momento que está enfrentando un choque tan importante. El choque que estamos teniendo es un choque de oferta agregada muy importante porque la gente no puede, sobre todo en el segundo trimestre del año, no pudo ir a sus trabajos y que tiene al tiempo un choque de ingresos muy importante. Y por el lado externo estamos enfrentando un choque de menor crecimiento mundial con su derivada en precios más bajos de petróleo. En esas circunstancias, cuando las economías enfrentan choques transitorios negativos, pues lo razonable y lo deseable es aumentar el déficit fiscal como lo hemos hecho, pero siempre manteniendo un sano equilibrio entre aumentar el déficit fiscal actual, pero no poner en riesgo la credibilidad de la política fiscal entre los que financian ese déficit fiscal. Entonces, por eso hay que tener siempre un equilibrio entre esos dos factores que es el que hemos tratado de tener en términos fiscales. No hemos sido los únicos, como se ve en la gráfica, en la presentación, que hemos aumentado el déficit fiscal. Ese ha sido el comportamiento general en el mundo. Una vez tomada la decisión de aumentar el déficit fiscal responsablemente, en los números que hemos visto, de 2.2% a 8.2% del PIB, creo que quisiera hablar de tres aspectos que han tenido que ver con nuestra política. Dos de ellos tienen que ver con la posibilidad de tener un rebote rápido una vez superemos la emergencia en salud. Y cuando uno ve la historia de lo que han sido los rebotes después de circunstancias como esta a lo largo de la experiencia nacional e internacional, ve que hay dos factores que son fundamentales desde el punto de vista de la oferta para que estos rebotes puedan darse. El primero es que haya salud financiera y macro financiera para que una vez pase la pandemia las condiciones de financiamiento del sector productivo sean buenas. En el caso de Colombia, por ejemplo, la recesión prolongada y el estancamiento prolongado en el PIB per cápita y en las condiciones de vida de los colombianos se dio al tiempo, se dio gracias a una crisis financiera muy importante, como fue la de finales del siglo pasado. Y ese es un escenario que a toda costa tenemos que evitar. Y el segundo factor que es muy importante es el mercado laboral. Tener un mercado laboral donde el rompimiento de los contratos, especialmente en el mercado laboral formal, se minimice porque el entramado de contratos que implica el mercado laboral es difícil de recuperar una vez pasan estos choques macroeconómicos de un nivel tan importante. Y un tercer aspecto que quiero enfocar es el de lo que es la atención a la población vulnerable, que también es un aspecto muy importante para el bienestar de la sociedad. Sobre el primer aspecto que tiene que ver con la salud macro financiera, creo que hemos tenido junto con el Banco de la República tres ejes de política, política monetaria y cambiaria, una política de endeudamiento público, una vez decidida el aumento en el déficit fiscal, pues teníamos que tener una política razonable para aumentar el endeudamiento y financiar ese aumento en el déficit fiscal y una política crediticia, de la cual ya ha hablado parcialmente el señor ministro de Comisión. Sobre la política monetaria y cambiaria, lo que ha habido es una amplia liquidez en pesos, una reducción en las tasas de interés por parte del Banco de la República y también por parte del Banco de la República, liquidez y cobertura de riesgos en moneda extranjera. Recordemos que cuando comenzó todo este episodio, tuvimos una depreciación acelerada y un incremento en las tasas de interés domésticas de cerca de 300 puntos básicos en el caso de los títulos de oda pública en mediano plazo. Entonces se necesitaba una combinación de políticas que estabilizara los mercados financieros. Esta fue la política monetaria y cambiaria. Como decía, tuvimos una política de financiamiento público donde la clave fue la diversificación de fuentes. En ese momento en que tuvimos estos choques y se declaró la primera emergencia económica, como decía, teníamos un incremento en las tasas de interés de 300 puntos básicos. Ese no era un momento indicado para tener acceso a los mercados, tanto en Colombia como en el resto del mundo. Sin embargo, los recursos se necesitaban, entonces lo primero que hicimos fue acudir a mecanismos no convencionales de financiación a través de los fondos de ahorro que tenía el país, la utilización de los fondos de ahorro que tenía el país y también de inversiones forzosas que se le impusieron al sistema financiero. Una vez tuvimos estas primeras fuentes de financiación, pasamos a tener una ampliación de los canales de acceso con la banca multilateral. Duplicamos lo que era nuestro financiamiento con banca multilateral, especialmente con el Banco Mundial. Y finalmente, una vez los mercados se fueron estabilizando, ampliamos el acceso a mercados, tanto externamente con una colocación de un bono muy exitoso de cerca de 1.500 millones de dólares. Y también hemos anunciado al mercado en pesos que vamos a adelantar la colocación de un bono más largo para completar nuestro plan de financiamiento. Todo ello ya está inmerso en las predicciones que presentamos del marco fiscal de mediano plazo que también hemos enviado a estas comisiones como manda la ley. En términos de política crediticia, lo que hemos hecho fue que el Banco de la República hizo una reducción de los encajes, eso disminuye los costos de intermediación financiera y favorece las condiciones de oferta de crédito. Como señalaba el señor ministro de Comercio, fortalecimos la banca de segundo piso. En algún momento, a lo largo de estos meses, estábamos viendo que ya había liquidez en el corto plazo, pero había, digamos, para gente que quisiera hacer unos proyectos de tres o cinco años, no existía esa liquidez. Y la forma en que atacamos ese problema fue fortaleciendo la banca de segundo piso, como dice el señor ministro, en el caso de Ancóldex, pero también en el caso de Pindeter. Y también, más recientemente, como ha sido testigo de excepción el doctor Bedoya, hemos fortalecido las líneas a través de PINACA. Y un tercer mecanismo de la política crediticia ha sido la capitalización del Fondo Nacional de Garantías. 3.2 billones de pesos han sido capitalizados, que podrán, dependiendo del monto de la garantía, o del porcentaje de garantía, apalancar entre 40 y 60 billones de pesos de garantías. Y eso tiene todo el sentido en estas coyunturas, porque cuando hay choques tan importantes, naturalmente la aversión al riesgo de los prestatarios se incrementa. Y lo que hace el Estado es compartir el riesgo con todos los prestatarios a través de los fondos nacionales, de los fondos de garantías, y así lo ha hecho buena parte del mundo. Finalmente, una cuarta herramienta ha sido una reestructuración de créditos que ha coordinado la superintendencia financiera, para que en estos momentos donde la caja de las empresas puede estar apretada, tengan las empresas viables la flexibilidad de poder reestructurar sus créditos para llevarlos a momentos donde ya hayan recuperado buena parte de su grupo de caja. Esa es entonces nuestra primera línea de política. Nuestra segunda línea de política ha sido la atención de la población vulnerable. Ha habido un conjunto amplio de programas. La expansión de nuestra red normal de seguridad social, que incluye familias en acción, jóvenes en acción y Colombia Mayor, donde aumentamos el monto de los subsidios promedios mensuales. Aceleramos la devolución del IVA a los desiguales más bajos del ingreso que aprobó esta comisión en diciembre del año pasado, e implementamos el programa de ingreso solidario. Con todos estos instrumentos, estamos llegando casi a la mitad más pobre de los hogares colombianos, con transferencias monetarias por parte del gobierno. Esto ha sido muy importante. Acá tenemos cuál es el efecto que ha tenido la pandemia por desigual de ingreso. Y fíjense que los desiguales de los hogares más pobres, que son el 1 y el 2, el choque ha sido muy importante, pero el efecto final sobre sus ingresos ha sido menos importante gracias a la transferencia oportuna de recursos que ha hecho el gobierno nacional a través de sus transferencias monetarias. Y el tercer factor, aspecto que yo quería, o tal vez un aspecto anterior con respecto a lo que decía el representante Garcés, teniendo en cuenta lo que ha sido el proceso de la pandemia y la importancia que ha tenido en especial el programa de ingreso solidario, el gobierno tomó la decisión de extenderlo hasta el mes de diciembre de este año y también ya de financiar su expansión hasta junio del próximo año por la gran relevancia que tiene en el momento de atenuar los choques que ha tenido la coyuntura económica sobre los desiguales más bajos de la población, de ingresos de la población, que son los desiguales más vulnerables. Como decía, un tercer aspecto muy importante tiene que ver con el programa PAEF y con todas las estrategias que hemos tenido para el mercado laboral. Nosotros hicimos tres clases de cosas para proteger el mercado laboral formal. Primero, subsidios a la nómina, que es el programa PAEF y el PAP, que es el programa de apoyo al pago de la prima. Esos subsidios están focalizados en empresas que han tenido problemas por la coyuntura económica y que han tenido caídas de más del 20% de sus ingresos y se da un subsidio, que es una proporción importante del salario mínimo, de manera que es proporcionalmente más importante para los trabajadores más cerca de la zona, digamos, del salario mínimo. Ese programa, hemos ya radicado un proyecto de ley para ampliarlo hasta final de año y también hemos, el señor presidente, ha enviado al Congreso de la República un mensaje de urgencia para poder hacerlo, aprobarlo rápidamente. Los salarios de las obligaciones a los empleadores se estableció en alguna emergencia, en la primera emergencia. La Corte declaró inexequible el decreto legislativo, pero estamos en espera de que haya amplia flexibilidad para pagar esos aportes en el tiempo y seguir apoyando de esta forma el mercado laboral. Y finalmente, hemos tenido líneas de crédito garantizadas para pagos de nóminas a través del Fondo Nacional de Garantías. Y al respecto, doctor Garcés, representante Garcés, quería decirle que nosotros estamos completamente de acuerdo con usted en que a todas las empresas que puedan subsistir hay que ayudarlas. Por eso, ni en el PAEF, ni en ninguna línea del Fondo Nacional de Garantías hemos puesto ningún requisito de mantener el empleo. Porque somos conscientes de que en un choque como este, las empresas que puedan sobrevivir deben ser apoyadas y hay que darles flexibilidad para que puedan sobrevivir dada la naturaleza del choque. Acá, como vemos, según nuestras estimaciones con la implementación del programa PAEF, estamos dándole vida durante unos meses de caja a muchas de las empresas y ese efecto depende mucho del sector en el cual se encuentra cada una de ellas. Con todo esto, nosotros, el instrumento presupuestal, perdón, más importante para hacer eso ha sido el FOME. Hemos proyectado hoy cerca de 27 billones que irán creciendo en la medida en que los programas se van ampliando en el tiempo, donde 8.3 billones han sido para atención sanitaria, han estado presupuestados para atención sanitaria, cerca de 10 millones y medio para atención de la población vulnerable, incluye nuestra red tradicional y el programa Ingreso Solidario, y para protección del empleo y de la actividad productiva, cerca de 8 billones, donde lo más importante han sido las transferencias monetarias de PAEF y el programa de apoyo a la prima. Por supuesto, a pesar de todas estas políticas, el choque ha sido muy fuerte y en todo el mundo ha tenido efectos importantes en términos de PIB. Como decía el representante García, el Departamento de Estadística reportó una caída de 15% en el PIB. Nosotros vemos acá la evolución mensual y vemos cómo abril fue el peor mes y las caídas se han ido moderando. Y ese comportamiento, digamos, del PIB negativo, pues tiene que ver claramente con la estrategia para combatir la pandemia. Aquí vemos la relación entre la caída en el producto y el mes, dependiendo del mes que se trate. Y la restricción en el tráfico como una aproximación de lo que es el efecto restrictivo del confinamiento, digamos, con una relación clara, directa, entre las dos variables, acá y en buena parte de América Latina. Y el efecto negativo que hemos tenido, sin duda, en el mercado laboral a lo largo y ancho de América Latina, también tiene que ver con los efectos restrictivos del confinamiento sobre la capacidad productiva. Acá vemos el efecto en donde todas las tasas de ocupación a lo largo y ancho de América Latina se han reducido y eso tiene una relación muy directa con la intensidad de los confinamientos en los distintos países. ¿Qué hacer entonces? Como decía el señor ministro de Comercio, pues hay que, y decía, por supuesto, con contundencia, y que compartimos el representante Garcés, en la medida en que los temas de salud lo permitan, en este equilibrio que hemos tenido, pues hay que propiciar una reapertura eficiente y pronta de los distintos sectores en la economía. Se ha visto en algunos indicadores líderes, ya estamos teniendo alguna reacción. Veíamos cómo el ICE, que es el indicador que mide la producción mensual, se iba recuperando. Y aquí vemos también en julio, que no tenemos todavía ICE, indicadores de demanda de gasolina y de diésel que se han recuperado, que se han ido recuperando con el tiempo. En eso llegamos al plan de reactivación que anunció el señor presidente. Y yo quisiera dar un enfoque, digamos, un poquito distinto al que se ha venido dando el plan. Y yo creo que acá también hay un punto que también tocaba el representante Garcés, con el cual estamos completamente de acuerdo, y es, ¿hacia qué elementos debería señalar el plan? Y yo creo que hay, desde el punto de vista macroeconómico, tres elementos que son importantes. Uno, el apalancamiento a la inversión privada. ¿Y por qué es eso importante? Porque en momentos como este, se tiene que incentivar que haya agentes que tomen riesgos. Pero los agentes que tomen riesgos son los agentes que tienen un balance suficientemente sano para tomar riesgos. Y el gobierno nacional, pues, tiene un balance donde su deuda ha venido creciendo y se ha venido financiando sanamente, pero necesita el apoyo del sector privado apalancando proyectos de inversión. Ese es un primer principio importante. El otro principio, como decía el representante Garcés, es la necesidad de altos multiplicadores, sobre todo en términos de empleo. Y tercero, y no menos importante, que lo que se haga hoy, las medidas de política que se hagan hoy, también tengan efectos positivos en el crecimiento potencial de la economía en el mediano plazo. Y ese es el tema donde toda la inversión en infraestructura es sumamente importante. Y los instrumentos que hemos tenido y que vamos a tener en esta iniciativa son la capacidad del Estado de regulación y de acompañamiento de proyectos privados. Obviamente, gasto público, tanto gasto público presente como el compromiso de gasto público en el futuro, que apalancen los proyectos que pueda hacer el sector privado. Y iniciativas legislativas, como por ejemplo la que pensamos presentar ante las condiciones terceras, sobre mejora en el mercado de capitales para hacer más eficiente la inversión y atraerla como complemento a todas las políticas, como las que bien señala el señor ministro de comercio. Y en ese contexto está el plan que ha señalado el señor presidente, en el cual entonces estamos queriendo tener una recuperación apoyada por todas las formas de intervención que tiene el gobierno, teniendo dos o tres ejes, y complementándolo, por supuesto, con todo el apoyo a la población moderable y al mercado laboral en un contexto de una política fiscal responsable que apoya la estabilidad financiera, que es también un requisito muy importante para tener una recuperación eficiente. Con eso terminaría, señor presidente, dándole las gracias a la comisión y al representante Garcés. Gracias. Gracias. Gracias.